Se levantó el paro decretado por el gremio Auita en la ciudad de Río Cuarto a raíz de que se llegó a un acuerdo por parte de la empresa Fonobus y el Ministerio de Transporte de la provincia de Córdoba. Finalmente, a partir de hoy, los diferentes usuarios de las líneas de colectivos interurbanos van a poder viajar a sus respectivos destinos. Se restableció a partir de la medianoche, ya empezaron a normalizarse los servicios. Es decir, ahora los vehículos salen a cualquier destino de la provincia de Córdoba y también a otros lugares. Sí, con normalidad, total normalidad. A partir de las cero horas de la noche. De las cero horas aproximadamente de la noche ya empezaron a normalizarse todos los servicios. Los boletos se han cambiado de fecha, hay gente que eligió viajar en otra fecha y si no, se devolvía el dinero.